...para la cárcel, ¿cómo le parece? ¿Vos sabes con quién estás hablando, huevón? Usted cállese la puta jeta, que yo con usted no estoy hablando. Tranquilo, pues, sea más respetuoso. Dije que hable el señor José Luis. ¿Usted cómo sabe mi nombre? Usted es el coronel José Luis Herrera. Él es Nacho Ibarra. Allá está García... López. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. No.